... ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Arranca esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde el Auditorio Ángel Bustelo, transmitiendo esta entrega del Martín Fierro Federal. La verdad, un lujo. Una verdadera fiesta la que van a vivir esta noche aquí en el Auditorio Ángel Bustelo. Es impresionante la cantidad de gente. La alfombra roja que tenemos, la verdad, es impactante. Y la cantidad de prensa que está en la alfombra roja esperando ver transitar a todos los famosos que vienen a esta entrega de Martín Fierro. Nos visitan, ustedes ya lo saben, el Martín Fierro Federal tiene ciertas particularidades, particularidades muy lindas, que es que junta a gente de la radio y la televisión de todo el país. Hay gente aquí en la provincia de Mendoza y gente de todas las provincias. Y eso nos pone muy, pero muy felices. La verdad, una verdadera fiesta. No saben lo que es el salón adentro, el escenario, el show que tienen preparado, más allá de la entrega de todos los Martín Fierro. Es impresionante. Vamos a vivir una noche única y la vas a vivir en vivo por la pantalla del 7, como lo hacemos siempre, llevándote todo lo que sucede en nuestra provincia hasta tu casa. Está Lucas Castro también, ¿eh? Está listo y preparado Lucas Castro allí en la alfombra roja. Ustedes me dicen si lo podemos presentar, si está todo en condiciones en esa alfombra. Lucas Castro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, Rodi. ¿Cómo va? Acá feliz. Se palpita algo, como bien mencionabas. Fabuloso. La alfombra roja está repleta de prensa nacional de distintas provincias. Una alfombra roja que no tiene nada que envidiar a ningún otro evento. La familia, obviamente, de Grupo América Mendoza, Canal 7, estamos felices de poder recibir a todo el país, porque esto es bien federal y todas las personas que llegan aquí a visitarnos en minutos nada más están por habilitar aquí la alfombra para que empiecen a recorrer las distintas personalidades de los distintos puntos del país, las autoridades de Aptra, celebridades invitadas, así que hay muchísimo para compartir. Se vive un ambiente de fiesta. Estamos todos muy felices de estar acá compartiendo esta celebración y, obviamente, nosotros como anfitriones. Lucas, enseguida volvemos con vos. En un minuto nada más, así nos mostrás la cantidad de prensa que hay en esa alfombra roja, lo que está sucediendo en esa alfombra impactante. Pero me parece que nos tenemos que ir adentro, hasta lo más profundo de ese salón donde se está armando toda esta gran fiesta y allí está nada más ni nada menos que el Chori. ¿Cómo estamos, Chori? Buenas noches. Hola, Rodi. Hola, Lucas. Y hola a toda la gente que está del otro lado en la pantalla de Canal 7. Se vive un clima espectacular. Mirá, vamos a mostrar un poquito lo que es esto acá adentro en el auditorio Ángel Bustelo. Han preparado unas mesas con un detalle impecable. A mí me encanta meterme adentro de las entrañas de la fiesta. Vamos a mostrarles eso desde este lado. Ustedes están del otro lado. Desde este lado les vamos a mostrar detalles. Quizá en un ratito nos metemos en la cocina, mostramos el menú. ¿Qué les parece? A ver, vamos a chusmear qué va a comer cada una de las figuras y de los nominados que hoy nos visitan. En un ratito vamos a tener absolutamente todo. Nos vamos a meter en camarines. Y bueno, vamos a estar haciendo ahí un feedback súper completo, alfombra roja e interiores de los Martín Fierro Federal 2024. ¡Qué bueno! Veo que no querés spoilear demasiado todavía. No, no, no. Arrancamos tranquilo. Me gusta, me gusta eso. Me gusta. Vamos manteniendo cierto suspenso para la gente porque para el otro lado, claro, él está mostrando el salón, pero para el otro lado está el escenario que también promete un show tremendo, un show maravilloso. Pero no solamente va a haber un show, sino que además va a estar Clarita, Clarita Sechín, nuestra compañera, va a ser parte de la noche, parte del show. Chicos, recién me crucé a Clarita Sechín, no les puedo explicar. Una bomba, ¿eh? Una bomba. Tantas compañeras nuestras, no saben cómo se han bloqueado para esta noche. Compañeras y compañeros que realmente están impecables para esta noche. Y la verdad que la organización es increíble porque hay sector de prensa. Mirá, allí están viendo todo el salón. Impresionante. Más de 50 mesas representando a todo el país porque nos vienen a visitar de todas las provincias. Hay nominados en diferentes rubros, radio y televisión y llegan desde diferentes partes del país. Esto hace que este Martín Fierro sea el Martín Fierro más federal, sin ningún lugar a dudas. Y nos encanta recibirlo aquí en la provincia de Mendoza. Hacía más de 20 años que no se realizaba la entrega del Martín Fierro aquí en la provincia de Mendoza. En alguna oportunidad se hizo con cena, en alguna oportunidad se hizo en el Teatro Independencia. Pero hacía muchísimos años que esta gran entrega, este gran premio que tenemos los argentinos. Y en este caso los mendociños porque tenemos 17 nominaciones. El Grupo América tiene solamente 17 nominaciones. Estamos felices por esas 17 nominaciones. Vamos a ver, también hay mucha expectativa de este lado, a ver cuántos Martín Fierro nos podemos llevar. Y recién veíamos también a Sergio Suárez que pasaba por acá nervioso, diciendo, me lo iría a ganar, qué va a pasar. Bueno, todo eso lo vamos a vivir esta noche aquí por la pantalla del 7. Chori, ¿por dónde estás? Gracias. Estoy acá en el salón, estamos spoileando la pantalla, pero bien merecido porque estamos con el presidente de Astra, el señor Luis Ventura. Bienvenido a su fiesta, es raro decir esto. Sí, bueno, ante todo, buenas noches Canal 7, buenas noches Mendoza y buenas noches Argentina, porque este es el premio del país. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo fue la organización de este Martín Fierro Federal que promete muchas sorpresas a lo largo de la noche? Y vemos detalles que yo digo, parece más que un Martín Fierro Federal, uno nacional, con toda la infraestructura que hay acá adentro. Bueno, yo creo que hace tiempo que el Martín Fierro ha trascendido las fronteras nacionales, que lo están pidiendo de muchas plazas realmente relevantes internacionalmente. Y yo creo que hoy Mendoza le da el marco, el lugar y también la circunstancia de lo que es una verdadera entrega de Martín Fierro, coronar con ese gauchito, con esa estatuilla, que tantos la desean y que es para unos pocos, ¿no? No, totalmente. Muchos comunicadores desean este momento, pero yo creo que ya por el hecho de estar nominado, ya es un premio, porque esto es un lujo, es la fiesta donde todo comunicador y trabajador de los medios de comunicación radio y tele quiere llegar. Sí, lo que ocurre es que cuando... y creo que la gente lo tiene más incorporado que los que compiten. Cuando la gente, digamos, transmita a los que tienen que lidiar con la nominación, con los rubros, se van a dar cuenta que esto en realidad es la gran fiesta de la industria, porque a eso apuntamos, a instalar el concepto que al menos una vez por año el Martín Fierro federal se junta en una provincia argentina. Hoy es en Mendoza, que está maravillosa, acá el bustero está, que explota. Totalmente. Como presidente de Aptra, ¿por qué los Martín Fierros tienen ese condimento especial que por ahí no tienen otros premios a lo largo del país? En el sentido de que es como una fiesta en las casas. La gente espera el Martín Fierro para juntarse, para comer algo rico, para ver quién se lleva la estatuilla de los que ven la tele y escuchan la radio. Hace algunos años que ya han surgido las apuestas a ganadores. Es verdad. Perdón, y las apuestas clandestinas. Hemos descubierto grupos que levantan posibilidades de victoria sobre uno u otro competidor. Pero por eso, eso forma parte del folclore popular. Nosotros venimos a hacer la gran fiesta de la radio y la televisión de las provincias. Y no me cabe ninguna duda, en función de cómo han armado lo que es el Palacio Bustero, que va a ser un fiestazo. Qué luquete, señor Luis Ventura, hagámosle un paneo impresionante, impecable. Y bueno, el smoking tradicional, como debe ser, ¿no? Darle también respeto y darle también valoración a lo que es el premio. Me parece que venir vestido como corresponde, luciendo moda también, porque la alfombra roja se ha constituido en un verdadero referente de lo que es la imagen de los argentinos, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias, Luis, por la notita. Lo vimos entrar, decimos, lo vamos a hacer nota. Ahora lo dejamos liberado a disfrutar esta gran noche de la industria. Te digo una cosa, estoy impresionado con la cantidad de medios que se acreditaron que superan los 100, los 100 colegas. Así que agradezco, valoro y una vez más, Mendoza me sigue sorprendiendo, más allá, más allá del vino y de las mujeres, ¿no? ¡Vamos, chicos! Chori, Chori, preguntale a Luis. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Aptra? ¿Por qué hay alguien por ahí con el mismo apellido que él que dice yo creo que voy a ser el próximo presidente? ¿Va a ser así? Ah, mirá, dice Rodi que está del otro lado. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Aptra? Porque hay un apellido familiar al suyo, señor Luis Ventura, dando vuelta. Sí, en una de esas es bien posible que de aquí a la próxima lesión desaparezca. ¡No! ¿Por qué? El competidor. Mirá, lo bueno que me sugiere, digamos, lo que va a ser la próxima elección, que va a ser dentro de tres años y pico, es que empiezan a proponerse, se empiezan a animar, no solo los jóvenes, también las mujeres. Me gustaría tener en la próxima gestión una presidenta. Bueno, se habló en su momento de Susana Roca Salvo y quedó como ahí. No, pero salió Pilar Smith también a lidiar, salió Laura Uffal a pulsiar y bueno, ya tenemos gente que por lo menos se propone y que, este, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber una mujer? En la Argentina ya ha ocurrido y tiene que, creo que Aptra no es el lugar, sobre todo porque tenemos mayor cantidad de socias que de socios. Totalmente. Impecable. Ahí está la respuesta de Luis Ventura a tu pregunta, Rodi. Los dejo a ustedes con la alfombra roja. Gracias, Chori. La verdad, increíble. Increíble lugar, increíble salón. Luis Ventura, impecable ese smoking, realmente impresionante. Lucas Castro, la alfombra roja. Lucas, ¿con quién estás? Contame. Exactamente, Rodi. Aquí estamos con Magdalena, que nos acompaña desde Santa Cruz. Ya empiezan a desfilar las primeras personalidades aquí por la alfombra roja. Magdalena, bienvenida a nuestra provincia. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, Canal 7 de Mendoza. Nominada en rubro periodístico. ¿Qué se siente? ¿Cómo vive la transmisión? La sensación de haber sido nominada. Y la verdad que con un orgullo muy lindo, por supuesto muy acompañada por la gente de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz. Es un momento muy, muy importante para mí y para ellos también, porque comparten esa terna. Y la verdad que es un mimo al alma. ¿Viste? Llevo 46 años trabajando en los medios radiales, escritos y televisivos. Y entonces realmente es un mimo al alma. Ya he sido nominada en otras oportunidades. Tenemos un Martín Fierro también a la producción en equipo. Muy bien. Bueno, este es en este momento crucial de mi vida, muy importante para mí. Permitime saludar, por supuesto, a mis hijos allí en Caleta Olivia, a Gabriel, a Valeria, a mis nietas Isabela y Catalina. Y por supuesto a toda mi familia, ¿no? Que me acompañaron toda mi vida y que, bueno, que llevo 45 años con mi esposo casado. Somos una ciudad hermosa, a orillas del Océano Atlántico, en Caleta Olivia. Transitamos Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia y generalmente lo hacemos con ese paraíso de fondo, ¿no? Que es el Océano Atlántico. Divino. Magdalena, primero esto que mencionabas del trabajo en equipo, el reconocimiento que implica una nominación. Y hasta ahora, Mendoza. ¿Cómo te ha recibido esta alfombra roja? Nuestro equipo que está ahí recibiendo los distintos nominados. ¿Cómo lo estás viviendo estos primeros minutos? Bueno, Mendoza me pareció una ciudad maravillosa, muy pujante. Quise enseguida retratar la cordillera de los Andes. Está el viento sonda presente por ahí rondando, ¿no? Un poquito en la altura. Ustedes lo conocen. Pero no, una ciudad maravillosa, pujante, progresista. Así que muy amables los mendocinos. Y vos sabés que acá, bueno, el vino es lo primero. Así que sí, es muy importante. Hay mucho por disfrutar, Magdalena. Así que te dejo continuar la alfombra roja. Bienvenida. Y obviamente volvemos con vos, Rodi. Bueno, gracias. Gracias, Lucas. Me encanta esto de empezar a recorrer este mapa y recorrer distintas provincias, ciudades emblemáticas en la Argentina. Caleta Olivia, qué ciudad maravillosa. Estoy con Ricardo Montacuto aquí en nuestro puesto. Qué lindo, Ricardo, recibirte. Es fea Caleta Olivia. ¿Es fea Caleta Olivia? Está al sur de Comodoro Rivadavia y tenés que pasar por una ruta que se llama Punta Peligro. ¿En serio? Sí, Punta Peligro. ¿Y es peligroso en serio? Sí, la curva sí. No, la ciudad está linda, ahora está linda. Es la Patagonia. Es la Patagonia. Es toda hermosa. Dura y solitaria y hermosa. ¿Qué significa este Martín Fierro para vos? Esta nominación. Me siento incómodo con el moño. ¿No parece colmoso el Jockey Club? ¿Un café, señor? ¿Un tostado? Me gusta ese chaleco, es impecable. Este es el chaleco de Cábala. Es muy lindo. Lo usé, me lo hicieron hace 10 años para el único Martín Fierro que gané. Y no lo volví a usar nunca. Estaba colgado en el ropero y dije, bueno, vamos a llevarlo. Hoy toca, sí. Hoy toca. Toca chaleco y toca Martín Fierro, ojalá. Ojalá. Nos haría muy felices, la verdad. Yo creo que sí. Aparte, en el Grupo América mucha calidad, 17 nominaciones, mucho laburo. Hay mucho laburo periodístico de los conductores, de los productores, de todos los equipos, ellos que están ahí del otro lado, de las cámaras. Todo el mundo labura muchísimo. Estás en un horario crucial, en un horario central en la radio. Sí. En la M, la radio que nunca muere, histórica. No va a morir nunca la radio. ¿O no? No va a morir nunca. Y la gente se engancha muchísimo. Mirá, entrando acá, me pararon un inspector de tránsito y dos empleados de vialidad pidiendo foto. Y está el que te putea y el que te abraza. Bueno, pasa, pasa. Y el que te putea también pide la foto. La gente está muy metida con nosotros. Eso es bueno. No tenemos cara. Pero, pará. Pero además coqueteas mucho con la tele también, ¿no? Sí, sí, estoy coqueteando con la tele. ¿Te gusta? Nos estamos conociendo. ¿Y te gusta? ¿Querés más? Sí, quiero más. Quiero más. Viene más. Viste que te atrapa. Viene más. Bueno, yo sé, yo sé que algo viene, algo están cocinando ahí. Sí, estamos cocinando. Por eso estás coqueteando tanto. Y claro. Por eso te estás haciendo el sexy con las cámaras. Sí, me hago el sexy con las cámaras. Pero me gusta, está bueno. Es otra forma de comunicación. Me gusta escribir también. Hoy estuve escribiendo. ¿Vos sabés que me encanta tenerte y poder tener la posibilidad un poco de hablar más profundo también? No sé si da el contexto porque estamos justo en el medio de una fiesta. Mucho glamour. Mucho glamour. O no. Mirá Hernández. Mirá la facha de Hernández. Ah, no. Está impecable. Allí está la presidenta de la M-Tour. Enseguida la vamos a tener acá con nosotros porque es importante tener este tipo de festejos en la provincia. Mucha gente de todo el país hay acá hoy. De todo el país. La verdad que impresionante. Enseguida. 150 periodistas se acreditaron. Un montón. ¿Vos viste lo que es esto? Sí, sí, muchísimos. Parece una alfombra roja de un Martín Fierro en Hilton. Sí, 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 es verdad. Es extraordinaria la organización. Todo el salón adentro todavía no lo viste, ¿no? He visto lo que pasaron ustedes. Ahora cuando entres, impresionante. Gracias. No, va a vos. Mer. Muchas gracias. Así se dice, ¿no? Mucha mer. Yo no consigo otra forma. Ajá. Si no, mucha mer. Si me gano el Martín Fierro, el lunes es asado para todos. Mirá que somos muchos en el grupo. ¿Qué son todos? No sé, todos. No importa. Después no cumplimos, como la política. Gracias, Ricardo. Mucha mer, ¿eh? Chori, ¿por dónde estamos? Chicos, estábamos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan? En el programa, en Sentí la Tarde, de protocolo, de cubiertos. ¿Te acordás, Rodi? Sí, me acuerdo. Bueno, estamos con Marisol Biaggi, ¿cierto? Jefa de protocolo de todo lo que va a ser acá el sistema de la cena, los invitados. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, ¿cómo va? Un gusto acompañarlos desde la Universidad de La Concagua. Todos los años colaboramos con Grupo América, tanto en Vendimia Solidaria, como en este evento tan particular y especial, la entrega del Martín Fierro Federal. Así que estamos con todo el team de los estudiantes de la carrera, contribuyendo a que esto salga hermoso. Bien, estamos hablando de algo no muy poco común ni poco importante, que es el tema de protocolo. Comentame un poco cómo van a estar ubicadas más o menos las mesas, porque deben tener ubicaciones estratégicas, ya sea cuando dicen los nominados son, vieron que ubican automáticamente las cámaras a los nominados. ¿Cómo es la ubicación estratégica más o menos? Hemos dividido mesas pares e impares y del costado impar van a estar las principales autoridades de Grupo América. También hay una mesa que está reservada para todo lo que son autoridades provinciales, invitados de la casa, de la empresa, y a partir de ahí, por mesas, Pato García se ha tomado el trabajo de ir ubicando para que los cordobeses estén todos juntos, los tocomanos y viene gente hasta de Tierra del Fuego, así que va a ser absolutamente federal. Es importante eso porque, Rodi, no sé si te ha pasado cuando has ido a algún Martín Fierro, que por ahí se sientan dos de Mendoza en una mesa, dos en otra. Es importante que estén todos en la misma mesa. Sí, eso es un detalle no menor, ese toque de calidez que ha querido darle la organización, la empresa, Grupo América, a los invitados que han llegado con mucha alegría, están viendo la alfombra roja y todo lo que sucede, y la gente muy cordial, feliz de estar en Mendoza, y estamos apostando para esto, se repita todos los años. No, me encanta. ¿Quién dice que no? Mendoza como sede provincial, oficial de los Martín Fierro Federal, es espectacular. Tres cosas que no pueden faltar en el protocolo de las mesas, de la gente que va llegando, que es clave. Bueno, lo que no debería faltar es la servilleta arriba del plato. ¿Ha faltado o no? Hay veces que pasan cosas con las servilletas, pasan cosas. Entonces procuramos siempre repasar a último momento. De repente nos pasó ahora que gente necesitaba para la alfombra roja sillas. Claro, ¿cómo sacás sillas de acá? Claro, nos sacaron las sillas, señor, eso no se hace. Entonces chequeamos que esté la cantidad correspondiente. Y algo muy importante para cuando van llegando los invitados es procurar, que acá se ha tenido muy en cuenta que el centro de mesa no obstruya la mirada de los comensales. Ah, eso es importante. Es importantísimo. No va más eso de las flores grandes, las velas, que tenemos que estar a los cabezazos. No, no, no. Totalmente. Todo pequeño, como podemos observar bien acá. Bueno, muchas gracias Marisol. Igual, para ustedes. Muchas gracias. Rodi, vamos con vos. Gracias Chori. Beso grande a Marisol, hermosa, como siempre. Estamos con Gabriela Testa, presidenta del M-Tour. ¿Cómo estamos Gabriela? Un gusto. Muy bien, muy bien Rodi, impresionada. Qué fiesta, ¿no? Qué fiesta. Y bueno, me han convertido acá al centro, el bustelo, en un set de televisión. Tenemos a todo el país en este momento aquí reunido. Un gran honor para la provincia de Mendoza y para el gobierno de la provincia de Mendoza. Qué bien le hacen este tipo de eventos a la provincia, ¿no? Porque lo estamos transmitiendo por América, por Canal 7 de Mendoza, por el 8 de San Juan. Digo, esto hace que también mostremos la provincia, ¿no? Esto tiene más de un valor, digamos. En principio, bueno, hay colegas tuyos de todas las provincias argentinas, son todos referentes. Ojalá su experiencia de Mendoza haya sido lo suficientemente buena y sea esta noche. El solo competir ya es bueno. Y sea tan buena como para que de alguna manera den alguna recomendación a todos los argentinos que los escuchan por todo el país. Eso por un lado. Por otro lado, es la posibilidad de demostrar que Mendoza es capaz de tener un recurso humano que puede organizar un evento de esta magnitud. Y bueno, también se genera un gran empleo en torno a estos grandes eventos. Y demostramos a nuestros propios conciudadanos y a los argentinos que somos capaces de organizar grandes eventos. También pensaba un poco qué lujo como provincia tener un lugar como el Auditorio Ángel Bustelo, todo el Centro de Congreso, que es extraordinario. Pero particularmente el Bustelo es un lugar muy particular para todo tipo de eventos y está equipadísimo. Lo hemos visto en estos días en el armado de este Martín Fierro. Realmente es impactante el lugar, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Es un espacio del Estado provincial. Depende justamente del ente Mendoza Turismo. Todos los días trabajamos con el equipo para que esté en las mejores de las condiciones. Es uno de los centros de congresos más importantes del país. Tenemos otro en San Rafael, ¿no? Sí, sí, sí. El bufano, que es mucho más contemporáneo. Este surgió con el Mundial del 78 en el centro de congresos. Y después el Bustelo en 1998 lo conservamos. Tiene una gran agenda. Aquí vienen artistas, teatros. Después lo utilizan los ciudadanos con sus muestras de danza, de arte. La verdad es que hay grandes eventos que hacen los organizadores de congresos. Exacto. Bueno, es un espacio en donde de pronto se concentran voces de distintos lugares del mundo en un evento académico o en un evento de esta naturaleza que es mucho más exclusivo. Son las dueñas de casa de alguna manera, así que te liberamos para que puedas recibir a toda la gente. Un gusto, como siempre. Bueno, yo les agradezco muchísimo al Grupo América la iniciativa de hacer aquí este Martín Fierro y le deseo éxito a todos los que se han dispuesto a concursar. Ya eso solo es un mérito. Así que felicitaciones y que sea una noche excepcional. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa muy pequeña porque hay mucho más en esta alfombra roja, en este Martín Fierro Federal por la pantalla del 7. Estás en el 7. Del viernes 7 al domingo 9 de junio en Jumbo, aprovechá cuarto trasero de Pollo El Kilo a 1.999 pesos. Costilla de Novisito El Kilo a 5.999 pesos. Esta y otras ofertas más, encontralas en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Hola humanos que luchan contra la alergia. A ustedes que batallan con lagrimeos, secreción nasal, estornudos y picazón, les recomiendo el nuevo Alarmina Cápsula Blanda. Es tres veces más rápido y su efecto dura hasta 24 horas. Para que ustedes sigan con su día y digan, wow, y nos dejen a nosotros tranquilos decir, wow, con Alarmina la alergia se termina. Rack Ingeniería. Nos dedicamos a la reparación de equipos electrónicos industriales. Contamos con un laboratorio de alta complejidad y asesoramiento comercial con más de 15 puestos de atención industrial en todo el país. Ingeniería de alta complejidad. Búscanos en rackingenieria.com.ar Cándida vaginal. ¿Tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con Evaker. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío. Les pasa a tres de cada cuatro mujeres. ¡Guau, qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evaker, cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un superprecio. Evaker, de Laboratorio Lea. La noche está ideal. No soy solamente un conductor que te pone una sonrisa antes de ir a dormir. La noche está al dente. De lunes a viernes, el gran showman de la televisión te espera con humor, canciones y grandes invitados en vivo. Noche al dente. De lunes a viernes a la medianoche. Por el 7. ¿Estás construyendo? Arga es un espacio único en el país que reúne a todos los referentes de la construcción en un mismo lugar. Acá encontrás todos los materiales para el inicio de tu obra y las mejores terminaciones de la mano de sus especialistas. Construir puede ser una experiencia distinta. Te esperamos en Arga, Mercado de Obra. Acceso Este y Arturo González de Maipú. Cuando sale una cana, de pronto verás la segunda y la tercera y seguirán. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas. El único shampoo que logró integrar henna en su fórmula. El pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el pelo. Nuevo Tío Nacho con henna. Por un pelo realmente saludable y con menos canas. No, yo no tengo nada. Acidez. Hoy, ayer, anteayer. No es nada. Negación. Más que negar la acidez, trátala con genoprazol. Un medicamento que disminuye eficazmente la producción de ácido en tu estómago y alivia los síntomas de la acidez hasta por 24 horas. Yo recomiendo genoprazol. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Pedí tu blister en la farmacia. LV89, Canal 7, transmite a su red de repetidoras en toda la provincia. Encontranos en Canal 31.1 de la TDA, Canal 14 de Super, Canal 130 de DirecTV y online en el7tv.com.ar. Estás en el 7. Estás en el 7. Y aquí estamos de vuelta en la alfombra roja en esta entrega del Martín Fierro Federal. Esta entrega 2024 que remite a toda la programación de radio y televisión del interior del país del año 20-23. Y miren qué lujo tengo acá al lado, chicos. Vos sabés que hasta me emociona tenerte acá al lado, Marcelo. Tantos años. Tantos años realmente. Y volver acá al Bustelo donde hicimos hace muchos años el primer federal del país. ¿En serio? Exacto, se hizo acá. Se hizo en el Bustelo. Qué maravilla. Marcelo Romanelo con nosotros. Un lujo. Hola. Un lujo de la pantalla del 7. ¿Cuántos años trabajaste en el canal? Yo hace 56 años que tendría que estar en el canal, o sea, si no me hubiera jubilado. Pero yo entré en el año 68. 7 de febrero de 1968. ¿Te suena la fecha? Yo nací en el 67. ¿Pero te suena el 7 de febrero? El 7 de febrero, el aniversario, claro. 7 años de Canal 7. Entré a Canal 7 con un programa con García Lau que se llamaba 7 veces 7. ¿Y tenés en la repisa cuántos Martín Fierro? Hay 5, de los cuales mío hay. Hay algunos compartidos, y mío hay uno de Conociendo, y hay uno de un programa cultural que hicimos. Yo siempre remarco esto. Tu generación fue la que hizo la televisión. ¿Conociendo? Fuimos la primera. ¿Lo inventaste? Lo inventé. Hoy cualquiera hace programa de viajes. Hoy todo el mundo hace. Hoy a cualquiera se le ocurre. Aparte, no solo que se le ocurre, tiene todos los medios tecnológicos para hacerlo. En esa época era muy difícil poder movilizarse con eso. Los rollos, las latas. Era impresionante. Sabés qué pasa esta noche, ¿no? ¿Algo te han contado? Me han contado que me van a dar una distinción por mi trayectoria. Yo soy una persona que siempre insisto a quienes vienen y te dicen, ¿cómo? ¿Qué puede hacer uno en el periodismo? Le digo, ser siempre iguales. Ser siempre iguales, mantener siempre el mismo mensaje y tener trayectoria. Cuando tengas la trayectoria y se te termina el trabajo donde estás y te retirás a tu casa o a otra actividad como la que tengo yo, la gente te saluda en la calle, la gente te para, la gente se saca fotos. Eso se llama... Aparte, Marcelo no pasa desapercibido. ¿Cuánto me dís? Yo estoy ahí ahora debo estar porque viste que los años... Uno se achica un poquito. Un 80. Un 80, pero claro, es llamativo. De hecho, en esos años... Estoy un poco más flaco ahora. Está flaco, estás impecable, Marcelo. Y no parás. No parás. Yo sigo trabajando con los italianos, sigo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, fui reelegido por tercera vez consecutiva en el Consejo General de los Italianos de Extranjeros y sigo defendiendo a los italianos. Y ahí la veo, Vidalina, tu esposa. ¿Cuántos años de casados? ¿Te acordás? Uy, ahora mete la pata y dice, Armalino. Nos casamos en el año 72. 72. Siempre al lado tuyo. Siempre, siempre. Son muy compañeros. Somos muy compañeros y trabajó conmigo mucho tiempo como productora de Conociendo también. Es geógrafa. Sí, lo sé, lo sé. Vidalina ha trabajado muchísimo en favor del vino, en favor del turismo de Mendoza, con los caminos del vino cuando estaba en el fondo vitivinícola, que fue la primera gerente que hubo en el fondo vitivinícola. Así que conoce, quiere y hace lo que ella piensa. Bueno, has hecho una gran carrera, tenés una familia hermosa. Nos vemos adentro. Ahora nos vemos, sí, señor. Ahora, ¿ya pasaste por la alfombra? Ahora me voy a enterar de qué se trata. Gracias, Marcelo. Rodi, un lujo, un cariño. Marcelo Romanelo con nosotros. ¿Por dónde seguimos? ¿Con quién sigo? ¿Con Luquitas? Luqui, ¿por dónde andamos? Acá seguimos, Rodi, seguimos en la alfombra roja, nada más y nada menos que con Matías Ale, uno de los nominados, las terras más importantes de la noche, labor, conducción masculina. Bienvenido a Mendoza, Matías. Gracias. Hola, Rodolfo. Hola, chicos. Marcela, que está acá ordenando... La productora. Nuestra productora general que está armando la alfombra roja de una forma muy serena, así que feliz, una noche especial en esta hermosa provincia que tanto me ha dado. Yo he trabajado mucho en San Rafael, he venido muchas veces a Mendoza, y bueno, y el Grupo América, Canal 7, también he venido infinidad de veces, y estar ternado como mejor labor, conducción masculina, por Joe Beach, un programa que hice en Carlos Paz, en el canal Joe Sport, es un montón. Así que nada, feliz acompañado de mi novia Martina y mi madre, que están embelezadas en esta alfombra roja, así que nada, súper agradecido. Agradecido a Córdoba, y agradecido a Aptra, obviamente, que me hayan elegido en esta terna, que la esperé 25 años, y llegue o no llegue, ya la verdad que es una noche inolvidable para mí. Absolutamente, estar nominado ya es una gratificación muy importante. Acompañado, obviamente, de la familia, que también son los valores más importantes. Vamos a preguntar, obviamente, cómo la están pasando hasta ahora esta noche. Increíble. Acompañando siempre la mamá. Con un gran orgullo. Obviamente, la familia presente. Mati, la elección del look, ¿es difícil? ¿Lo tenés pensado? ¿Vas a lo clásico? ¿Cómo lo resolvés en una gala? Gracias a Dios. Tengo a Emi, de Giorgio Redaelli, que me ha visto hace 10 años. Hoy estamos, esta semana estamos cumpliendo 10 años justamente. Su primer programa fue para un almuerzo de Mirta Legrán. Y yo le dije, seguíme vistiendo, confía en mí, que voy a llegar al Martín Fierro. Llegué, acá estoy con este look. Pecable. Tengo varias sorpresas. Por si no gano, se las voy a contar. Así queda registrado. Bueno, tengo el reloj de mi papá, que me acompaña, que es azul y oro, es un recuerdo. Tengo un rosario de mi madre, que lo tengo puesto acá abajo, que no lo puedo mostrar. Tengo un rosario de la madre de la familia de Martu, también de Cábala. Ahí está. Esto lo cuento, por si no gano y no lo puedo mostrarlo. Queda en archivo. Y tengo la alpargatita de mi hermano, que yo tengo el pie izquierdo, y mi hermano tiene su pie derecho, su alpargata derecha, que es para que siempre estemos caminando juntos. Así que estoy... Parezco un auto de Fórmula 1, todo tuneado. No sé cómo voy a hacer, si gano para decir todo esto, pero por lo menos ya lo dije acá en el Grupo América. Así que en algún lado queden actas, que yo le agradecí a todos. Me encantaría que Marti también diga la ropa, que la vistió también, que la agradecemos. Ah, sí, Carolina Rosy. Gracias. Mira, Rosy. Y mamá se vistió ella. Look propio. Muy bien, pero muy personal. Dios ahí, llena de brillos. Un look que tiene muy especial, que lo eligió junto a sus zapatos, que se los regalé yo, si lo quiere ver ahí en el cámara, que lo esté mirando. Se los elegí yo para su 70, para su cumple. Así que ese look lo tuvo para su 70 y para hoy. Así que son dos momentos muy especiales. Perdón que dije toda madre, en realidad, bueno, sus 50 serían. Pero bueno. Sus 50. Sus 50, sus 50. Mati, felicitaciones ya por estar nominado. Disfruten la noche. Y Mendoza los recibe con los brazos abiertos. Gracias, Ardolfo. Gracias. Gracias a todos Mendoza. Gracias. Gracias a San Rafael y a todos Mendoza. Gracias. Y un beso enorme para Coro, a San Rafael, y gracias al Grupo América y al Canal 7. Muy bien. Ahí tenemos a Matías. A familia y a vida como siempre. Bueno, por supuesto, acompañando. Y ahora sí, Chori, vamos con vos a ver qué onda dentro. Sí, chicos. Así como nosotros tenemos un dress code, viste que tenés el dress code en la tarjeta de invitación, Bueno, ustedes saben que las mozas tienen también su dress code. Estoy con Claudia y con Violeta. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acá las chicas se encargan del estilismo de las mozas, ¿no? Correcto. El estilismo de esta noche, como es elegante y el servicio va a la mesa, tienen que ir con el rostro despejado y el código se llama ABDU. Ah, perfecto. Que como estamos viendo, por ejemplo, acá, todo lo que sería vestimenta, peinado, maquillaje, también como que todo va englobado, ¿no? Todo correcto, sí. Rostro despejado, el maquillaje también es neutro, la camisa es con jabot, es formal, pero sin cuello y calzado cómodo porque van con bandeja a la mesa. Espectacular. Hablando de bandeja, hicimos la introducción con las chicas y vamos a ir ahora en un ratito, vamos ahora o en un ratito, vamos Rodi para allá, en un ratito tenemos los platos, vamos a spoilear los platos que vamos a degustar todos acá en la gala de los Martín Fierro Federal. Chicos, chicos, llegó Hernández. Acá estamos con Carlos Hernández. Esa es la frase de todos los mediodías en el noticiero, ¿no? Cuando llegás para hacer la columna. Bienvenido, ¿cómo estamos, Carlos? Muchas gracias, Rodri. Se escucha, ¿no? No hay que tocar nada acá. Sí, impecable, impecable. Ah, bueno, perfecto. Se oye todo perfecto. Sí, porque en ese horario yo hago el programa periodístico de Radio Unigüil. Claro, te escapás. Y claro, me hago una escapadita a las dos cuando vuelvo al boletín informativo para dar la opinión en el noticiero 7. Estaba a unos pocos pasos, pero, bueno, hay que llegar a tiempo. Entonces, ya quedó eso como incorporado. Yo cuando llego a los pasillos en Bambalinas, pego un grito. Llegó Hernández, lo digo yo misma. Tenés dos nominaciones. Sí. Círculo Rojo y por el noticiero. Exactamente. Estamos, por supuesto, nominados como equipo. Exacto. Círculo Rojo en la categoría de programa político. Exacto. Es un ciclo que inauguramos el año pasado con referentes. Es que es muy loco porque el canal tiene dos programas políticos. Sí. Los dos son completamente diferentes. Totalmente. Son dos productos muy distintos. Exactamente. Yo hice el séptimo día, recordarán, 10 años, una dupla con Andrés Gabrieli. Hemos cedido paso a otro grupo y ahora, un equipo que anda muy bien, por supuesto, y ahora nosotros hacemos con referentes de Mendoza. No tanto políticos invitados al piso. Entonces, le hemos dado un giro para hablar con hacedores. Con mucha opinión, además, ¿no? Con mucha opinión, pero de ese costado. No siempre el interlocutor es el funcionario. En nuestro caso, son referentes de nuestra querida Mendoza. Y además, ya tenés Martín Fierro en la repisa de alguna manera, ¿no? Sí, 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 tengo. Tengo uno individual por labor periodística conducción en televisión. Y bueno, la verdad que Aptra ha sido generoso conmigo porque me ha nominado tanto en radio como en televisión varias veces. Y hemos ganado con equipo. Alguna vez ya ganamos con Noticiero 7. La recuerdo de Eugenia Romaco, quien hacíamos dupla durante muchos años. Es sobrante, Eugenia. Ella hace otras cosas, ahora no está interesada por estar de este lado. Y bueno, también en radio, tengo que recordar Hola País, tanques como estos. Qué historia tenés. Uf. Qué historia tenés. Y he conocido a grandes valores. Lo mismo en rumbo directo que hemos tenido nominaciones y tenemos tanta audiencia en Radio New Will. No me sale de otra manera. Mucha merda. Eso es lo que hay que decir. Bien. Muchísimas gracias, Roby. Allá vamos. A vos. Muchas gracias a vos. Muy bien. Luquitas, ¿por dónde estamos? Sí, continuamos aquí en la alfombra roja con Fran Suárez, Katia Aleman que han llegado aquí a la provincia de Mendoza. Los enganchamos justo en la alfombra roja nominados por Detela Misión, obviamente, un proyecto que hemos visto en la pantalla del 7. Bienvenida, Katia. Pero, muchas gracias, muchas gracias. Muy contenta de estar acá en Mendoza, ciudad que me parece bellísima. Bien. Y Francisco, obviamente que ya es de la casa, Fran. Bueno, acá muy contento con mucha expectativa. Contento también porque están los chicos presentes de la ficción. compartir este momento importante para toda la Argentina. Sin duda. Nominados, Katia, ¿cómo fue realizar este proyecto, ser parte de este proyecto que fue DT? Bueno, acá con el crack de Francisco Suárez que tiene esas gestas, viste, que él no sabe ni cómo hace, pero después todo hace, la magia y todo sucede. Como, por ejemplo, esta ficción federal que es tan importante, ¿no? Y además que también se sumó Bolivia que es parte de la producción Bolivia. Así que es una producción internacional además de federal. Imagínate acá. Hermoso lo que se ha generado. ¿Qué sensación te genera la nominación? Obviamente que uno, más allá de ganar o no, es un mimo este reconocimiento de estar en una terna. Y para nosotros es importante, es un reconocimiento importante y como decía Katia, no solo está ternado acá Mendoza, Argentina, sino también Bolivia. y bueno, y estamos a días breves de estar en Amazon Prime, subir al catálogo, así que son momentos especiales para la ficción de cara a la segunda temporada. Éxito en lo que se viene con la segunda temporada y Katia, Fran, que disfruten la noche, mucha Mert en lo que viene y que disfruten la noche. Nosotros nos vamos al ingreso adentro junto al Chori, a ver. Sí, más que el ingreso adentro, chicos, yo estoy en el lugar que quisieran estar todos. Ustedes siguen en la alfombra roja, todo lo que quieran. Yo estoy acá con Florencia y con Ana, que son la chef y la bromatóloga, valga la redundancia, qué copado que haya una bromatóloga y qué importante es que la haya, Súper importante, sí, para que nos controle y salga todo perfecto. Bien, ¿qué quive la bromatóloga, por ejemplo, en esto? Porque han montado algo acá espectacular afuera. Sí, nosotros trabajamos con el equipo de cocina ya hace años, este equipo tiene una cocina móvil y también cocina fija y sobre todo lo que cuidamos es la inocuidad de los alimentos. Trabajamos en equipo y el objetivo final de la bromatología y de los cuidados es que los alimentos sean inocuos y no contaminar a nadie. Me encanta, bueno, tenemos el menú, chicos, un aplauso, un aplauso para el menú de los Martín Fierro Federal, esto se merece aplauso, contame un poquito porque lo vamos a probar, vamos a degustar un poquito esto, tenemos empanadas acá. tenemos pasteles de ternera, empanadas de humita y lo acompañamos con una salsa criolla para que puedan disfrutar el pastel. Me encanta, a ver, vamos a probar la empanada de humita, un mordisquito acá, esto lo van a comer enseguida. Mmm, esto se llama comer doble menú, chicos, ¿me explico? Bueno, ¿acá qué tenemos? Bueno, acá tenemos osobucos al disco con un puré de papines andinos con una reducción de malbé. Qué rico y qué noble es el osobuco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuvimos cocciones de casi cuatro horas, se ha trabajado muchísimo y bueno, la criolla ya afrontó estos eventos hace rato, así que vamos para adelante. Me encantó, vamos a probar un poquito, yo no sé si le voy a entrar todavía el osobuco, chicos, porque tengo que seguir hablando, pero voy a probar el puré, viste que el puré es mmm, tiene nuez moscada, ¿puedo decir un poquito de nuez moscada? Sí, perfecto. Es que el puré va con nuez moscada, chicos, así nomás en un puré con nuez moscada y para cerrar, cerramos con este postre. Cerramos con un postre de peras al malbé con una bochita de helado, también con una reducción de malbé, súper rica. Me encanta, yo estoy mezclando humita, puré y ahora helado, me encanta, después me tomo el vino y todo. Último, Rodi, acá te doy el paso, mirá lo que es este helado, mirá este menú, con una perita y mirá. Qué rico eso. Así te doy el paso, mirá, uy, no se corta la pera. Mientras vos estás mostrando todo eso, si yo te digo con quién estoy, Chori, te caes sentado. ¿Querés que te diga el nombre? Dale. ¿Con quién estoy? A ver. Bueno, estoy con Donato, chicos. No. Estoy con Donato, nada más ni nada menos. No, pero yo tendría que estar ahí probando la comida. O no. O no. Donato, yo le voy a decir algo todo el repito, usted qué rico es esto. Qué placer ver a alguien comer con tanto gusto. Bueno, sí, 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 sí. Me encantó. Le hace honor. Claro, probaba bien, no sé si quedó algo en el plato, pero muy bien. Estábamos hablando mientras veíamos un poco al Chori que mostraba qué vamos a cenar esta noche, hablábamos un poco de que venís seguido a Mendoza, seguido para, digo, para lo que viajás. afortunadamente, cada par de meses me hago una escapadita. Tenemos, viste, un pequeño emprendimiento acá en la zona de producción de vino. Sí. Es un placer. Y te hemos visto pasar por algunas bodegas muy reconocidas. Sí, sí. Bueno, cada vez me dedico a una porque es tanto para probar y para disfrutar. Después está, viste, el almuerzo, después el almuerzo se transforma acá y siempre en un asado o una cena es un gran agasajo venir a Mendoza. Qué increíble, algo tan básico como la alimentación se terminó convirtiendo en una de las grandes industrias, ¿no? Sí. La gastronomía es una de las grandes industrias del mundo. en la industria vitivinícola, pero vos pensás que en todo el mundo al momento que los hombres y la mujer, el ser humano se sienten en una mesa, ahí sucede la magia, ¿no? Poner la pierna debajo de la mesa y decir, ahora podemos razonar, podemos pelearnos, podemos estar de acuerdo, de desacuerdo. Un buen vino, una buena comida, sea la que sea, no tiene que ser algo extra lujoso, pero ahí se resuelve en la cosa. Un grande, decía que las grandes historias de la vida siempre se resuelven o en la cama o en la mesa. Te hemos visto, es muy buena esa, te hemos visto muchas producciones, pero me ha quedado una imagen tuya muy fuerte del último Masterchef donde te emocionaste en la previa, te emocionaste con el plato que trajo, recordame, el chico salteño. Sí, el chico salteño, sí, Antonio. Antonio. Sí, soy medio, soy fácil de emocionar cuando hay, cuando alguna fibra toca, o sea, no me reprimo en expresar mis emociones. En ese caso, justamente, lo que me emocionó de Antonio fue, sí el plato, pero su intención, su postura, su esfuerzo, su deseo, su dedicación, mucha ilusión. Entonces, uno se identifica, Sí, totalmente. Te fuiste a tus inicios. Eso, sí. Gracias, gracias por visitarnos, tenemos que seguir, un lujo, nos vemos adentro. Voy a ver a Chori un ratito. Anda a verlo, Chori. Por favor, te pido. A ver. Vamos. Lucas, ¿por dónde estamos? Acá estamos, seguimos en la alfombra roja disfrutando, y estamos junto a Romina Bianchi, que doblemente nominada, Romina. Doblemente nominada, muy buenas noches a todos, gracias Lucas. Bienvenida a toda la provincia de Neuquén, perdón, de Mendoza, de Río Negro, de Neuquén, de toda la zona que nos sigue a Canal 10 de la provincia de Río Negro. Estamos muy contentos en representación del canal, de todo un equipo enorme. Más en Común está nominado, es un programa de entretenimiento, este es el tercer año que hacemos, y está nominado a Mejor Programa de Entretenimiento. También está Noticiero, Noticias 10 Mañana, también nominado, vengo en representación de todo, una cantidad de compañeros enorme, esperamos dar lo mejor, y bueno, la idea es disfrutar, y que se vea que se hace una linda tele en nuestra provincia, y que la idea es, cada vez que mejore un poco más para que la gente se entretenga y lo disfrute mucho. Totalmente, súper brillante. ¿Cómo fue la elección del look? Esa preparación previa. Hay mucha gente detrás también de esto, Valery me hizo este vestido tremendo, es una diseñadora muy importante de Cipolletti, mis maquilladoras, Nati, Lore, me han cuidado el pelo, me han ayudado con el maquillaje, todo por videollamada fue, te digo, era como, no, ponete el rubor acá, sacate el coso de allá. A la distancia. Todo a la distancia, vinimos dos, y le ponemos toda la fuerza por un montón de gente que te prometo, trabaja mucho, incansablemente, como lo hacen seguramente ustedes. Eso sí, vamos a disfrutar entonces esta noche todo lo mejor y seguimos nosotros con Chori, a ver, ¿qué pasa? ¿Con quién estás, Chori? Chicos, estoy acá adentro del recinto, por así decirlo, y es en un recinto donde hay varios huevos, no estamos en una granja, estamos con los chicos de Huevo Revuelto, a ver, a ver, a ver. Huevo, mira este diploma, dice que somos el mejor programa humorístico, ya me saqué, me dije, ¿cuántos metros son para ir corriendo y ir a buscar el premio? hemos entrenado. Chicos, los chicos de Huevo Revuelto están nominados a Mejor Programa Humorístico de Radio, ¿qué expectativas hay para esta noche? Ganamos, completamente. Totalmente, totalmente ganamos esta noche. Si no nos la creemos nosotros. A ver, les hago una pregunta, vamos a hacer cara de ganadores. Se llevan el Martín Fierro a Mejor Programa Humorístico de Radio, Huevo Revuelto. ¡Vámonos huevos! Ahora, ahora. Vamos, 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 te digo algo, se descontroló todo, párate, una cosa, cara de no ganaron, nombran a otro programa que totalmente merecido para todos, pero no los nombran, cara de no los nombran. Aplauden, aplauden al colega. Yo me voy con esa cara, chicos, me encanta, todos los éxitos de esta noche, Roddy Ball para allá. Chicos, chicos, estoy acá con Nico, me encanta, me encanta recibirlos a todos acá en nuestro puesto fijo. ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer estar en Mendoza un año más, una alegría, es una fiesta. Venís seguido también a Mendoza. Vengo seguido, sí, porque me han invitado varias veces. Te vi hace poco en una bodega con un grupo que te estaba pervirtiendo, me parece, ese grupo, vine con Sofía Pachano el año pasado y Santi Ramundo que son amigos esta tarde, compartimos también con todos los chicos que vinimos de Buenos Aires. Es un placer estar en Mendoza y si querés te cuento un dato personal. Mis papás me concibieron en esta tierra. No, chicos, es un montón esto. Vinieron hace casi 40 años a una vendimia y cuando volvieron a mi pueblo mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí que soy el primer hijo. Es hermosa la historia. Así que tengo parte de sangre mendocina. Soy de acá, decís vos. Soy de acá, una parte es de acá. Y viajás mucho también con los Martín Fierro, ¿no? Sí, porque soy miembro de Aptra, comisión directiva junto a Luis Ventura y muchos de los compañeros que están acá y es un placer formar parte de la institución, pertenecer a esto, a la organización del Martín Fierro. Estábamos hablando que nos habíamos visto también en una vendimia para todos. Claro, que organizó Gabi Cancia, acá hizo un fiestón. Mirá, no me olvido nunca más, vino Moria Kazan, Lizzie Tagliani. Si vos supieras lo que fue esa noche en el hotel después de la fiesta. Me imagino. Imaginate lo que es una noche con Moria y con Lizzie juntas. Es un esplendor, no, tremendo. Espectacular. Tremendo, tremendo. Quiero felicitar porque es una alegría pertenecer a este evento tan importante porque se mueve mucho y trabaja mucha gente y está al nivel de Buenos Aires. ¿Vos viste la cantidad de gente en la prensa? Más de mil invitados. Se ve detrás la prensa, chicos, es impresionante. Y prensa de toda la Argentina. Estuve charlando con personas que viajaron de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Catamarca. Esto está buenísimo porque es muy federal. Acá nos reunimos todos. Gracias por venir. Un placer. Y ahora te dejo porque hay muchos invitados famosos que en un momento... Chicos, chicos, una bomba viene. Quiero que se queden acá porque te van a tirar una bomba. ¿Vos decís? Te van a tirar una bomba. ¿De gran hermano? Lo que quieras, pero ahora viene. Chicos, hay bombas por todos lados. Mirá, está por acá esta Mica Biciconte. Está Diego Poggi. Pará, y la Peque Pareto que es campeona olímpica que nos representa en el mundo. Esta noche tiene un homenaje. No digo nada. Sorpresa, ella no lo sabe. Ah, ok, ok, ok. No digas nada. Casi, casi, casi espoileo un poquitito. No hay que meter la pata. Casi, casi espoileo un poquitito. Bueno. Vamos a hacer una cosa. ¿Juntos hacemos una pausa? Por favor, y quédate porque en el próximo bloque se viene lo mejor. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás en el 7 Del viernes 7 al domingo 9 de junio me va a dar un botellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Duchi Opticas Te veo bien Nuevo 3M brillo lamelar Efecto gloss en su máxima intensidad A las 6.45 Hola Mendoza el informativo más completo llega de la mano de un gran equipo. Los temas del día el estado del tránsito móviles en vivo y el infaltable recreo te acompañan en Hola Mendoza de lunes a viernes a las 6.45 Estás en el 7 ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero caminaba y las rodillas la hacían se tira en la cama y se queda duro de la cintura y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex que no hace que los huesos choquen unos con otros Gracias a la cúrcume Ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas ¿Ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex volvió a moverte El 22 de junio en la Concagua Arena en Mendoza va a ser un fiesto No sé qué pasa No puedo entender No lo sé No sé qué pasa en esta ciudad Várices 30% en calefones 30% en calefones termotanques calefacción y muebles de interior hasta 40% en cerámicos y porcelanatos y 50% en la segunda unidad de puertas y ventanas Además podés pagar en 6 cuotas sin interés Y si te conviene siempre Seguinos en nuestro canal de WhatsApp y mantenete al día con la información de Mendoza Ingresá a WhatsApp Novedades y búscanos en canales como El 7 TV Nos vemos en El 7 Estás en El 7 ¡Gracias! Y allí lo veían el ingreso al Auditorio Ángel Bustelo Estamos celebrando este Martín Fierro Federal aquí en la provincia de Mendoza y estamos en vivo por la pantalla del 7 Chicos La Peque con nosotros ¿Cómo estamos Peque? Qué lindo tenerte acá en Mendoza Hola, bien, muy bien Ante todo muchas gracias por la invitación Feliz de estar en Mendoza una vez más Me encanta la gente el lugar todo Primer Martín Fierro en tu vida Sí, sí estoy acá de estreno también Disfrutando Sí, la verdad es que sí algo distinto diferente pero loco para mí pero lindo No parás Peque No parás Salís de una cosa haces otra Soy así me gusta siempre reinventarme buscar cosas nuevas poder sumar desde diferentes ámbitos a lo que me gusta ¿no? Bueno la parte deportiva la parte médica hoy la parte un poco gastronómica eso, claro bueno ahora esto del espectáculo no es una parte pero me divierte viste que hoy no podés hacer una cosa sin otra ¿no? No podés hacer deporte sin una buena alimentación sin una cabeza sana todo es un complemento me parece siempre digo son estilos de vida ¿no? y en eso es donde mi estilo de vida es siempre sumarle algo y bueno por eso también hago varias cosas en mi vida ¿no? Viniste con todo un grupo ¿cómo fue ese viaje a Mendoza con todo el grupito? Bien una especie de viaje de egresados de un lindo grupo amigo que bueno siempre disfrutamos allá de trabajos en conjunto pero bueno hoy nos tocó venir acá algo distinto para todos así que lo disfrutamos Nos encanta tenerte en Mendoza te vamos a liberar para que sigas disfrutando y que la pases hermoso nos vemos adentro nos vemos adentro en esta gran fiesta este gran evento y bueno a recibir y a dar premios Eso a entregar muchos premios gracias Peque la Peque con nosotros aquí en Mendoza ¿seguimos? Luquita Y acá estamos Rodi mirá cómo estamos con toda la familia del 7 acá casi todos ¿cómo andan? Hola Luquita hola hola gracias a los que están del otro lado acompañándonos qué noche linda esta noche hermosa mirá Carlito está Hernández ¿te has preparado el discurso ya? pero por supuesto subimos ¿lo tenés? ¿con el círculo rojo? también por supuesto ¿me hiciste? bueno Sergio también gracias a la gente por dejarnos estar acá Cábalas ¿qué Cábalas por ejemplo? Cábalas la pulserita el reloj no sabía trabajar para los mendocinos todo el tiempo estamos felices de la nominación chicos lo ganamos todo ganamos todo pero para Marisol la Clary la Clary la Clary la Clary la Clary toda la familia quiero conocer primero ver los looks vamos por orden Marisol miren lo que sos miren lo que es esta bomba de Norma López íntegramente bordado a mano estoy copada copada hermosa Mari Dani impecable también chicos de Norma López una cosa es acá y ahora les muestro la espalda que es un sueño ahí está ay por favor a ver Clarita a las chicas de Amelie que nos maquillaron ahora vení la Clary soy Tim Norma López esta noche como de las chicas este vestido que es de una firma que se llama Giovanni Nueva York Normita es la única que tiene esta colección en Argentina te digo así que súper exclusivo todo bordado a mano también pero muy bonito y brillante para la ocasión tenés dos cambios hay cambio de look para el show se viene el show se viene todo Noe bueno mi vestido es de Marisol la verdad que es muy bonito también la espalda mirá y le quiero agradecer peinado y maquillaje a Noe Moon y a Alonso la verdad la cartera los zapatos siempre las marcas que nos acompañan ponen una fichita por nosotros y eso nos hace muy bien porque nos ayuda a laburar bien sin duda es necesario Carlitos look obvio también se asquería a London esta espalda también es de ellos mirá que divino voy a cruzarme así ahora para Marce mirá que es la Marce de Patria y Grifo Lier siempre que les mando besos gigantes que siempre me acompañan las chicas de Amelie que nos maquillaron nos peinaron también con la espalda divina Marcela y cola y cola también así que diosa gigante a Patry diosa y Sophie mirá también impecable yo también tengo el vestido de Patricia Grifo Lier divino con cola con espalda con todo ya han venido completas el peinado no el zapato divino y el peinado de Paco Al Porco y también el maquillaje de Silvia Margoni así que divino estado divino agregame obvio para Noemun beso enorme make up pelo me faltaba no podía no podía chicos que noche hermosa para disfrutar más allá de lo que pase entre compañeros entre amigos del canal y disfrutar que es nuestra noche también como fiturones muy felices con Cacho Rubio con Nachito Rodríguez en Rafael Nachito vení Cacho vení Cacho lo sumamos a Cacho vení Cacho sumate mirá si hablamos de Martín Fierro si hablamos de Aptra no podemos no mencionar a Cacho Rubio y la Chalina Mágica soy fundador éramos tres cuando fundamos en el 87 la Chalina al final bueno se convirtió en el folclore de Martín Fierro si no tenés Chalina es terrible vos sabés que la verdad la Chalina me la regaló yo manejaba los parchís hace mucho yo voy a ser muy joven y después hasta que me trajeron a Luis Miguel y me fui con él deje ir un año a vivir en la casa y cuando me vine me dijo Cacho vos sogar de él y me regaló una Chalina cuando vine acá me la puse para un Martín Fierro y ahí me la chorió de Charri diciendo en mi casa Chalina salió un mejor vestido salió ganó todo y de ahí son todos ganadores siempre pero me encanta o sea esto se toca y trae suerte ¿no? es como Mirta no sé lo que pasa mirá hasta un día me reí porque dije viste como somos los argentinos hacés 100 bien y sos Gardela hacés una mal y ya sos mufa te río siempre suerte Cacho bienvenido a Mendoza los quiero chicos placer seguimos tenemos más compañeros acá que vamos a charlar con ellos en un ratito pero Rodi volvemos con vos y yo estoy con el subsecretario de cultura de la provincia Diego Gareca ¿cómo estamos Diego? muy bien acá observando tanto brillo ¿no? mucho brillo una noche con mucho glamour para celebrar la televisión y la radio de alguna manera dos medios de comunicación muy tradicionales que han hecho la historia del último siglo prácticamente es parte de la vida de los argentinos de los mendocinos tanto la radio como la televisión ¿no? vengo justo de una jornada ahora de Tupungato con jóvenes digo ¿por dónde se informan? y redes sociales claro la televisión la radio sí pero yo no miro televisión bueno por eso también nació el Martín Fierro pero exactamente digital ¿no? pero digo hay toda una historia detrás de la información la radio y la televisión la verdad que han sido parte muy importante en la vida de las personas en nuestras sociedades hay innumerables de momentos que creo que son necesarios entonces bueno me parece interesante también esa celebración ¿no? y vos que trabajás en el área de la cultura justamente la televisión por ejemplo y la radio son entretenimiento son información pero también son cultura bueno muchos años la televisión argentina en Mendoza digo ha tenido justamente como una parte importante de hacer cultura de difundir cultura la televisión y la radio digo ¿no? o sea en la radio cuando uno piensa el teatro y los radioteatos y esa manera de entender probablemente hoy los chicos mi hija que tiene 18 años es algo que le quedó muy lejos pero la verdad es que es parte importante del desarrollo de la cultura en la Argentina Diego Diego gracias gracias por este ratito te liberamos para que sigas disfrutando de esta gran noche muchas gracias Diego Gareca con nosotros disfrutando de esta noche de Martín Fierro Federal aquí en el auditorio Ángel Bustelo Chori ¿por dónde estamos? Chicos estoy acá dentro del salón y me frené con estas dos bellezas chicas miren un mini desfile tres pasos para adelante y un girito mira Sabri Cortés y Agostina Spinelli dos XGH espectaculares las chicas ¿cómo andan? bienvenidas gracias un gusto súper bien la verdad muy contentas de que nos hayan recibido en Mendoza así acá en Esteban yo feliz de conocer la provincia que no conocía no conocías Mendoza no conocía Mendoza me voy enamorada con ganas de venir pero con muchos más días me encanta claro porque fueron y mucho más vino las vi las chicas llegaron las vi en las redes que automáticamente se fueron ¿a dónde? a la bodeguita a la bodega obviamente no podía ser menos y allá en Buenos Aires por ahí se estila onda la comida bodegón vinito o es acá más chill es más acá y yo más vinito es más familia para mí domingo asado vino no, no, no no es tan como acá no, yo no soy del vino pero me los probé todos hoy todos y me voy con unas ganas de seguir probando chicas después de la gala hay jodita así que nos quedamos tomando unos vinos acá sí, sí nos dijeron nos dijeron o sea que seguimos teniendo cata de vino claro mucha cata digamos salimos volando con unas catas le diría yo chicas ¿qué proyectos tienen para este 2024? sabemos que en el programa donde estuvieron fue un boom ¿tienen ganas de hacer radio tele? ¿están haciendo algo? yo estoy en stream con Telefe así que nada chocha y bueno que venga lo que tenga que venir ya veremos y bueno lo mismo lo que tenga que venir bienvenido sea y nada feliz con todo esto ¿irán al Bailando por un Sueño el programa Éxito de América? ¿qué dice la chica? y mirá soy media dura pero bueno la actitud la tengo lo mismo digo me encanta está bueno chicos los dejo a ustedes espectacular la alfombra roja las figuras ya están llegando acá dentro del recinto se están sentando en un randito nomás arranca en vivo la gala de los Martín Fierro Federales que lindo está todo me encanta esto chicos tengo a Diego Pollo al lado nos aguanta un ratito porque vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con él corte muy chiquitito ya volvemos ¡Gracias! 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 Estás en el 7 En Easy aprovecha este 8 y 9 de junio 12 cuotas sin interés con Banco Galicia En Electro muebles de interior pinturas baños y cocinas cerámicos y porcelanatos herramientas eléctricas puertas y ventanas máquinas y depósitos de jardín Easy Duchi Ópticas Duchi Ópticas Te veo bien Rack Ingeniería Nos dedicamos a la reparación de equipos electrónicos industriales Contamos con un laboratorio de alta complejidad y asesoramiento comercial con más de 15 puestos de atención industrial en todo el país Ingeniería de alta complejidad Búscanos en rackingenieria.com.ar La actualidad Debates e investigación periodística con Rolando Graña Este domingo a las 20 Siga GTS Estás en el 7 ¿Estás construyendo? Arga es un espacio único en el país que reúne a todos los referentes de la construcción en un mismo lugar Acá encontrás todos los materiales para el inicio de tu obra y las mejores terminaciones de la mano de sus especialistas Construir puede ser una experiencia distinta Te esperamos en Arga Mercado de Obra Acceso Este y Arturo González de Maipú En Ser Prisa Emergencias ofrecemos cobertura médica en área protegida también cobertura médica para eventos Además de la mejor cobertura para empresas y colegios Somos Ser Prisa Emergencias Siempre pensando en tu salud En Musimundo tenemos un regalo especial para el Día del Padre Hasta 12 cuotas sin interés y hasta un 40% off en los mejores regalos para que papá disfrute al máximo de sus pasiones Encontralos en musimundo.com y sucursales Musimundo Parte de tu mundo El tiempo es tan valioso que solo podés vivirlo intensamente Disfruta de tu tiempo Descubrí San Rafael Mendoza Argentina Hola humanos que luchan contra la alergia A ustedes que batallan con lagrimeos secreción nasales tornudos y picazón Les recomiendo el nuevo Alermina Cápsula Blanda Es tres veces más rápido y su efecto dura hasta 24 horas Para que ustedes sigan con su día y digan ¡Wow! Y nos dejen a nosotros tranquilos decir ¡Miau! Con Alermina la alergia se termina Míranos en vivo por el 7tv.com.ar o a través de YouTube y seguí nuestros contenidos en las redes sociales Estás en el 7 Estás en el 7 Y allí están viendo esa increíble vista del Parque Cívico Estamos en vivo por la pantalla del 7 Estos son los Martín Fierro Federal Lucas Castro Contame por dónde estás Rodi Continuamos aquí en la alfombra roja con el doctor Daniel Vina Daniel Bienvenido a esta fiesta nuestra fiesta esta noche La fiesta Buenas noches primero La fiesta de los Martín Fierro del interior y la verdad que haber elegido Mendoza para este festejo tan importante para los medios es un orgullo una satisfacción y un compromiso porque la transmisión la organización el festejo todo implica una gran responsabilidad Como bien decía doctor hay mucho trabajo detrás de lo que puede ver la gente en la pantalla de todo el equipo de Grupo América Mendoza el despliegue periodístico los técnicos como anfitriones estamos todos felices y creo que se vive ese clima ¿no? Sí, la verdad que mis felicitaciones para todos los que trabajan todo el equipo de los que no se ven que están detrás de cámara pero también el agradecimiento a toda la gente que ha venido de distintos puntos del país han venido a visitarnos a Mendoza desde todos los rincones de Argentina así que para ellos la bienvenida Daniel le ha tocado muchas veces estar en distintas ceremonias del Martín Fierro ¿cómo lo vive? ¿qué significa para usted este reconocimiento para la labor periodística? Bueno siempre es importante el Martín Fierro porque es la fiesta de los medios y es una tradición histórica que lleva muchos años creo que es el premio más importante que tienen los medios en Argentina y recibir un Martín Fierro es un gran reconocimiento para que ya sea un programa un conductor o un panelista o el que fuere yo creo que es un reconocimiento es una caricia en el alma que se le hace y también reconocer el trabajo de un año así que este año tenemos la suerte de tener muchas nominaciones algún premio nos llevaremos tenemos 17 nominaciones obviamente nos acompaña Pamela en la conducción va a ser una velada para disfrutar también más allá de los nervios lógicos de todos nuestros compañeros si bueno Pamela y Andino creo que son una dupla que van a hacer una gran conducción ellos se conocen desde hace muchos años hacen el pase a la mañana muchas veces en América así que vamos a poder también disfrutar de la conducción de ellos doctor yendo a la parte más frívola el look se elige rápido vamos a lo clásico a lo seguro ¿cómo lo resuelve usted? me lo resuelve mi señora ella decide Pamela decide el hombre es fácil vestirse nos ponemos un traje negro después lo único que tenemos que decir es la camisa y la corbata todo lo demás es fácil así que no pero en esta ocasión me lo eligió ella le dije voy con camisa blanca camisa negra no no dice camisa negra corbata negra todo negro bueno acá estoy ya estamos impecable doctor muchas gracias obviamente a disfrutar esta velada bueno muchas gracias saludos y nos veremos después de la entrega de premios gracias por supuesto gracias doctor Rodi volvemos con vos gracias Lucas lo habíamos prometido Diego Poggi aquí con nosotros ¿cómo estamos Diego? bienvenido un gusto conocerte Rodi igualmente estoy muy contento de estar acá un gusto enorme contamos la peque viaje egresados este la verdad que estamos contentos vinimos ahí un grupito de gran hermano la peque Nikito Peralda que estuvo también hace un tanto acá Sabri y Mika y Mika también así que estamos muy pero muy contentos fueron a una bodega fuimos a una bodega ¿cómo la pasaron? muy bien menos mal que vinimos en una combi está preocupado creo que todavía tengo el alcohol en sangre pero comimos súper bien y Mendoza viene más viene más sí y Mendoza es espectacular ustedes gracias gracias como atienden siempre al turista lindo lindo recibirlos de toda manera es muy lindo y primera vez que te toca venir un Martín Ferro Federal también la verdad que sí siempre me tocó ir a otro fui al de radio allá en Buenos Aires al de la tele pero nunca a un federal y me encanta que sea acá bueno un lujo tenerte aquí con nosotros estás a full Gran Hermano en Urbana Play también en todos lados a la mañana y a la noche con Gran Hermano regando las plantas de la terraza también supongo también regando las plantas me encantan las plantas muy bien y después en la radio de la tarde en Urbana Play así que creo que no me puedo quejar de nada más que feliz impensado todo radio televisión como lo de esta noche gracias por estar acá un lujo te liberamos gracias ahí está Diego Poggi con nosotros Chori ¿por dónde estás? chicos estoy con Julián y Macio y su novia Juliana me sorprendió el nombre el mismo nombre prácticamente el mismo nombre prácticamente hola Chori ¿cómo estás? qué lujo qué lujo ¿cómo va Reina? muy bien muchas gracias me encanta bueno han venido combinados en colores negros muestre su look por favor señor por favor tengo que dar una vueltita una vueltita Julián y Macio a ver mirala impecable todo de negro a lo tradicional viste a lo clásico pero lindo sí porque pasó algo ahí con un traje que se iba a poner marrón con una corbata fluor dijo que no que no lo podía usar ella te dijo que no yo fui una de las partícipes que dije no por ahora no para que dijo una de las partícipes ¿quién más? ¿quién más sería? mi mamá mi mamá que la está viendo mamá te mando un besito grande a mis dos viejos le dijo no no Martín Fierro tiene que ser protocolo blanco y negro sobrio bien así que bueno quedará para otra oportunidad sobrio como esto digamos una cosa así bueno pero escuchame la gente espera espera mucho de tu outfit del mío dicen bueno a ver cómo ha vestido de vos esperan che no te había visto tiene plumas plumas por todos lados una locura sí tiene plumas ¿dónde queda? ¿dónde es el lugar más frío? del planeta tierra yo pensaba que era Siberia pero es la Antártida desde Misiones te vimos hoy las preguntas genial total éxitos éxitos están hablando del programa fuera de lugar mi programa que salió los sábados de 12 a 1 por el 7 que estaba Juli y no sabías que era la Antártida el lugar más frío sigo enojado con las preguntas boicoteras horrorosas que me hiciste claro porque para ganarme un premio me hiciste 20 preguntas de cultura general dije acá me lo morfo vivo yo pensé que era Siberia el lugar más frío del mundo pero gané en la Antártida y se ganaron y se ganaron la cena para dos chicos así que tienen que ir disfrutarla perfecto me encantó ah ya la tengo que invitar a ellos claro pero por supuesto o no si era ella la invitaba por supuesto bueno gracias chicos todos los éxitos sabés que te quiero y queremos que gane siempre vamos 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 con todo que ganemos todos ya estamos muy felices así que eso es el verdadero disfrute me encantó Rodi se está llenando acá el recinto voy con vos no 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 se puede creer la cantidad de gente que hay aquí en la entrada alfombra roja en nuestro puesto donde estamos ubicados la verdad impresionante hola llegó Ornela chicos hola chicos como andan que lindo lo que tenés puesto yo 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 ahí está muchas gracias que hay adentro de la cartera solo el celular no traje nada no traje nada como andan chicos y una cadenita ay chicos miren lo que es este vestido como luz de quienes contá adivina ya contaste Norma López Normix Normix pero además Norma y Romy López estuvimos en la casa yo no puedo creer no no son espejitos yo no puedo creer lo que es esto son espejitos esto es lo que se llama un capolaboro no tremendo no 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 sé qué significa eso pero es un montón allá arriba bueno lo teníamos que dar todo lo teníamos que dar todo porque es la quinta nominación personal hoy es tu noche ojalá hoy es tu noche y la segunda con el programa pero yo te voy a decir porque es tu noche no porque ganes o no ganes porque te la mereces porque es tu noche porque laburás un montón porque lo que haces es hermoso en la pantalla y a la gente le encanta por eso es tu noche gracias te quiero hacer llorar sí no sea guacho que ya en el programa casi lloro pero lo que te decía te vi te vi te escribía te escribía son lo más son lo más y no sabés la cantidad de mensajes que nos han llegado a las redes personales hay un montón del otro lado que están haciendo la guante en este momento las mamis del colegio como locas las de primero la de tercer grado mi familia mi vieja cadena de oración cadena de oración a las 10 de la noche velas blancas escucha esto muy bien a las 10 de la noche velitas blancas la prendemos intencionamos y bueno tiene que llegar chicos nos hemos puesto todo para que eso suceda está todo el equipo allá atrás está todo el equipo se están sacando las fotos qué equipazo cada vez más grande este equipo cada vez más grande cada vez y con más cosas felices la idea es seguir creciendo seguir sumando así que estamos súper entusiasmados realmente creo que lo más lindo es verte divertirte impresionante vos viste todos los días y es lo que siempre digo el programa es tan genuino que nos pasan cosas de verdad no es nada ni impostado ni ficticio ni mucho menos si nos reímos nos reímos fuerte incluso si lloramos son unos guachos el sonido me ponen música para llorar te devuelvo está sonando hay un par de mensajes llegaron te digo así que mucha mer toda la mer gracias y dejame agradecer yo también te quiero mucho gracias Navi agradecer de nuevo a Romy y Norma López que han estado en cada detalle desde esto hasta las sandalias los aritos increíble absolutamente todo y la gente de Amelie Sofi Emma que maquillaron y peinaron estoy de rojo la trompita así que nunca me puse rojo a ver si cambiamos la suerte con quien voy con quien voy a ver con Luquita Luqui Rodi acá estamos alfombra roja y en Mendoza no podía faltar ella Gisela Campos Gisela bienvenida hola que felicidad tengo primero por estar en estos premios tan importante como invitada y también porque se haga acá en Mendoza y ya lo estaba viendo desde casa la transmisión es un lujo impresionante y realmente me siento muy orgullosa de ser parte de Canal 7 de ser parte de Mendoza y de vivir estos premios acá así que muy feliz bueno con todo un gran equipo que nos ha acompañado desde Norma López en el vestido desde Amelie en el maquillaje en el peinado realmente tan contenidas todo el equipo todas las chicas del 7 o la gran mayoría y realmente muy felices por todo esto que se está dando acá y como se está tratando al Martín Pierro Federal en Mendoza como se merece como se merece con muchísima altura el look impecable Gisela que sos divina una cola divina muchas gracias ahí a Luisito el paneo todos los accesorios todo la verdad todo muy bien cuidado para poder disfrutar esta noche como bueno a la altura de como se merece así que un besito para todos los que están en casa allí viéndonos familia amor todo todo es una gala vamos a disfrutar vamos a comer vamos a brindar también hoy estamos más tranqui nosotros hoy nosotros nos relajamos no estamos nominados esta vez no estamos nominados pero si para disfrutar y acompañar a todos nuestros compañeros que si están nominados y que se van a llevar el Martín Pierro vamos Gisela que disfruten la velada gracias Luque Rodi seguimos con vos chicos que faltan 6, 7 minutos para las 10 de la noche para que arranque este Martín Pierro Federal para que arranque esta fiesta de la televisión y esta fiesta de la radio del interior del país nos pone tan felices recibir a cada una de las provincias aquí en la provincia de Mendoza Chori contame por donde estás chicos miren esto vestuarios por favor se los pido Rodi mirá lo que es esto una locura estamos con Mística Rich de Salta Capital para todo el mundo Lalo Longarela Lady Alutrix de Tucumán para toda Argentina me encantan chicos están nominados en qué categoría mejor programa de entretenimiento así que bueno vamos a ver qué pasa desde Salta hicimos Juego de Reinas que es el primer reality drag queen de Argentina hecho en el norte el norte tiene aguante y hemos visibilizado a toda una comunidad drag queen de todo el país desde Salta para todo el mundo así que felices de esta terna me encanta porque el arte el arte que tienen es espectacular en cada detalle ¿cómo fue para elegir el outfit para unos Martín Fierro? y la verdad que era bastante importante en este caso estoy vestida por un diseñador de Sal de Tucumán Ale Mons que es increíble un diseñador que hace cosas muy estéticas para todos los artistas así que bueno estrenando este vestidito dándolo todo esta noche de Martín Fierro noche de premios y espero llevarme ese premio a Salta con este equipo de trabajo que lo dimos todo junto a Lalo que es nuestro productor también de Juego de Reinas me encanta chicos tengo que cerrar tengo que cerrar muchísimas gracias y todos los éxitos para esta noche muchas gracias gracias y saludos a todos gracias a todos gracias a ustedes canal 7 gracias chicos los dejo a ustedes gracias ya te podés ir ubicando en tu mesa Chori porque ya vamos a ir cerrando la transmisión pero todavía nos queda algo más con Lucas Luquita Rodi acá a despedirme por mi parte desde mi lugar ha sido un placer y un honor compartir esta alfombra roja han pasado personalidades de todo el país y esto verdaderamente es una fiesta y como dijo Gise Mendoza está a la altura de los Martín Fierro Federal no y hay que hay que resaltar realmente el nivel de producción que tiene este Martín Fierro Federal que creo que pocas veces se ha llegado a ver un nivel de producción como este realmente extraordinario así que a todos muchas gracias gracias por esta gran producción ustedes van a disfrutar a partir de las 10 de la noche la entrega del Martín Fierro Federal a través de la pantalla del 7 Canal 8 de San Juan y América TV así que a no perderse absolutamente de ningún detalle de todo lo que va a suceder esta noche aquí en la provincia de Mendoza en el Auditorio Ángel Bustelo y va a ser todo en vivo va a haber un show que no se pueden perder más allá de la entrega y además van a poder disfrutar de un gran espectáculo de la mano de Clarita Sechín nosotros cuando termine toda la entrega nos vamos a quedar bailando con Clarita también y espero que disfruten ustedes tanto como nosotros este Martín Fierro esta fiesta de la televisión del interior del país esta fiesta de la radio del interior del país que viene a celebrar a Mendoza esta gran noche esta gran fiesta para todos ustedes gracias por acompañarnos y vamos a hacer una breve pausa y al regreso arranca la entrega del Martín Fierro Federal gracias a todos Fierro Federal Fierro Federal